Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, el día de hoy estoy muy contenta porque estamos estrenando luces, que creo que sí se notan, y librero. Bueno, tenía muchos años queriendo tener un librero, ahora lo tengo, y para festejar había planeado hacer un tour por mi librero, pero básicamente ya conocen todos los libros que hay aquí. Hay ya un tour que hice en febrero del año pasado, les dejo el link acá abajo, y he hecho varios book hauls en los que les he mostrado todo lo que he ido adquiriendo, entonces iba a ser muy repetitivo, y pues decidí cambiarlo por preguntas y respuestas, en el que ustedes me preguntaban cosas sobre libros, literatura, el canal, etc., y pues yo iba a contestar. Así que este va a ser el video de festejo por mi nuevo librero, preguntas y respuestas. Voy a intentar ser muy breve, ya saben que no se me da la brevedad, así que tal vez esto dure miles de años, pero comencemos. La primera pregunta es de Little Postcard, ella pregunta ¿cómo escojo mis lecturas? Pues básicamente hay dos formas, la primera es los libros que tengo que leer por obligación, pues estudiaba literatura, ahora estoy un diplomado de literatura, tengo lecturas obligatorias, y pues esas son las que de cajón tengo que leer, y estoy haciendo mi servicio en un programa de fomento a la lectura de mi universidad, entonces ellos nos ponen actividades, con algunos libros que hay que trabajar para hacer talleres con chavitos de la prepa, y pues, ajá, son lecturas como obligatorias. Y la otra forma es, pues siguiendo recomendaciones de booktubers, o reseñas de gente que sigo en Goodreads, que veo como que están leyendo tal libro, y sé que tienen gustos similares a los míos, entonces me los anoto. La siguiente pregunta es de Fermín, y él pregunta ¿los 10 libros que más han influido en mi formación como persona? Eso sería muy largo, así que solo voy a decir tres, es El Guardian entre el Centeno, Madame Bovary, y Ciudades desiertas de José Agustín. Voy a profundizar en ese tema en un video que tengo planeado para el futuro, que es mi historia lectora, así que espérenlo. DC 1995 pregunta ¿cada cuándo descansas de la lectura? Y realmente nunca descanso de la lectura porque es mi pasatiempo favorito, es lo que más amo en la vida, junto con comer, dormir y películas. Muy hedonista. Pero pues, ajá, nunca descanso porque amo leer. Delicate Delegate pregunta ¿libros relacionados fuertemente con la música? También eso me lo preguntó Quique. La verdad yo no sé mucho de música, sé cero de música, escucho las mismas bandas y las mismas canciones todo el tiempo. Entonces pues, solo les voy a dar como unas recomendaciones de algo ahí más o menos. Les puedo recomendar José Agustín o Parmenides García Saldaña. Toda su obra está como muy plagada de la música que está en moda en el momento de la creación. Es decir, como en los 60, los Rolling Stones, ya saben. Y toda su obra tiene mucha influencia en cuanto a estructura y temática. Y pues tienen incluso las letras ahí insertas en los textos. Pueden leer La tumba o El rey criollo de Parmenides García Saldaña. Los cuentos siempre están como súper ligados a la música. Y son los únicos que les puedo recomendar. Ira Rangel pregunta si anoto o subrayo mis libros y si tengo algún sistema. No tengo algún sistema porque soy muy caótica. Si anoto y subrayo con Pluma de gel negra que es la que uso. O lápiz cuando leía en el transporte público. Uso las banderitas plásticas normales. Marco las frases que me gustan. Marco cuando estoy leyendo para cosas como de la escuela o eso. Marco pues indicios. Cosas así como de temática, de estructura. Cosas como de estudiante de literatura. Y cuando estoy leyendo por placer propio. Pues marco como con corazoncito las cosas que me dan ternura. O con XD o con cosas como Ay, este men. Cosas así. No tiene sentido, no hay orden, no hay estructura. Intento que las banderitas combinen con las portadas. Pero eso no pasa. Pero ajá, es todo lo que hago. Mi escena final pregunta. ¿Qué libro amabas antes y ahora odias? Eso casi no me pasa porque casi no releo. Y todavía no descubro un libro que haya odiado. El guardián entre el centeno con el tiempo Holden me va pareciendo más insoportable. Pero como le guardo un cariño especial. Pues no es como que llegue a odiar el libro. Y también mi escena final pregunta. ¿Tu peor año lector? No quiero sonar imamable. Pero siempre he leído, pues, bastante más del promedio. Así que creo que mi peor año lector fue justo un año antes de entrar a la universidad. Leí como cinco libros. Y solo recuerdo uno. Que es A sangre fría de Truman Capote. Pati Rodríguez pregunta. ¿Con qué escritora quisieras platicar ahora mismo? Siempre que me hacen esta pregunta respondo que con Inés Arredondo. Porque a su mente me parece fascinante. Una vez leí su biografía y vi que era muy religiosa. Y que luego tuvo como una crisis religiosa. Y unas caídas en depresión muy graves por esta causa de la religión. Y todos sus textos me parecen como perturbadores. Y quisiera saber qué tenía en su cabeza. Quisiera saber más. Siempre también pienso que Inés Arredondo pudo escribir la historia de la rata con Tiner. Con una magistralidad así. Top. Y hubiera sido un gran, gran cuento. Frida de Epilogo Canal pregunta. ¿Cuéntanos algún recuerdo asociado que tengas con un libro? Pues, muchos. Pero les quiero contar uno en particular. Con El Principito. Este fue como el primer libro grande que leí cuando era niña. Me lo leí yo mi hermano. Y pues yo le tengo un cariño muy especial a este libro. Lo leímos en una tarde de domingo aburrida. Que no teníamos creo que luz. Lo leímos en toda la tarde. Y como que a partir de aquí me clavé mucho con leer. Y con leerme todos los libros que tenía mi hermano. Entonces como que sí fue un par de aguas en mi vida. Justo esta edición me la regaló él. Y pues es muy bonita. Me está costando mucho trabajo responder rápidamente. Pero lo voy a lograr. Ulises Velázquez pregunta. Si tuvieras la oportunidad para hacerlo. ¿De qué libro te gustaría juntar más ediciones? Lo intenté de El Guardia del Centeno. Solo tengo la edición en inglés. Esos de papel como de periódico. Ya saben cómo son las ediciones en inglés. Y la de Alianza. Pero sí me gustaría juntar más. Bon pregunta. ¿Hay alguna temática área de interés del siglo pasado o antepasado en la literatura? ¿Qué crees que se ha descuidado y valdría la pena retomar? Yo siempre siento que a lo largo de la historia de la humanidad. Seguimos repitiendo los mismos temas. Que solo cambia como el contexto. Y la forma en la que se representan. La forma ya sea de estructuras literarias. O el tratamiento que se les da los temas. Pero sí. Siento que seguimos hablando de lo mismo de toda la eternidad. Así que no tengo una respuesta más que eso. Mildred pregunta. ¿Tienes libros robados o de otra persona? ¿Qué ALB ya no vas a devolver? Y sí. Tengo justo dos. Uno es Temporada de Huracanes de Fernando Panchor. Este me lo prestó mi exnovio. Y ya nunca se lo devolví porque cortamos. Y este de La Celestina. Me lo prestó un chavo con el que tenía una onda ahí. El Mickey. En la universidad. Me lo prestó para que cursara la materia. Y ya nunca se lo devolví. Y como ya no me habla y hasta creo que me bloqueo. Rubí pregunta. ¿Hay algún libro en específico que te haya convencido de dedicarte a la literatura? O estudiar letras o así. Sí. El libro de lecturas de primero de primaria. Ahí como que descubrí el poder mágico de la literatura. Y dije. Wow. Quiero esto para toda mi vida. Obviamente no sabe que quiere estudiar letras. Pero pues sí fue algo muy importante. Como ya les dije también en el principito. Lolita de Vladimir Nabokov. Dije. Wow. Quiero aprender y conocer todos los libros que te puedan contar cosas tan atroces con un lenguaje tan hermoso y tan poético y tal. Y creo que esos serían los principales libros por los que estudié literatura. Fren pregunta. ¿Puedes hacer una recomendación de terror o ciencia ficción de autores latinoamericanos? De terror no sé mucho. Les voy a recomendar como siempre Mariana Enríquez. Porque sí da miedo y sí da ñañaras. Yo les recomiendo Los peligros de fumar en la cama. Y de ciencia ficción les recomiendo una novela de Rita Indiana. Y es una cantante súper cool. Y esa novela se llama La mucama de Omikule. Es una novela que está situada como... No me acuerdo si en Puerto Rico. Creo que es en Puerto Rico. Bueno, en alguna parte de Latinoamérica. Creo que Centroamérica en específico. En un año futuro en el que hay como ciertos avances tecnológicos. Y bueno, está muy interesante porque... Habla sobre cómo los avances tecnológicos afectarían la vida en situaciones y contextos latinoamericanos. Eso me gusta mucho. Y pues también tiene algunas cuestiones de género muy interesantes de explorar. No, en mi pregunta... Una pregunta que es muy obvia. Pero que nadie la hizo. A pesar de ser tan obvia. Es en donde compré mi libro. Y lo compré en Coppel. Me costó muy barato. Bueno, le costó a mi mamá. Muy barato. Les dejo el link aquí por si alguien lo necesita. Coppel no me paga. Bruno pregunta. ¿Qué libro que estás segura que nunca vas a leer pero te niegas a deshacerte de él? Pues varios que están acá en los pendientes. En específico, Cien años de soledad. Sé que ya nunca lo voy a leer. Lo he intentado varias veces y no lo he logrado. Y pues yo creo que ya nunca lo voy a lograr. Pero es una edición muy viejita. Y pues no sé. Como que siempre estuvo en mi casa. Y pues nunca me voy a deshacer de él. Porque es algo que siempre estuvo en mi casa. Y está muy viejito. Y creo que perteneció a todo mundo en mi casa. Graciela Corona pregunta. ¿Cuál es la autora que más se repite en tus estanterías? Oh, casi no tengo autores repetidos. La que más se repite es Fernanda Melchor. Y solo tengo dos de sus novelas. Así que si quieren regalarme más novelas de Fernanda Melchor. También me gusta mucho Rosario Castellanos. Y me gustaría tener más de Rosario Castellanos. Acá abajo les dejo mi wishlist. Por si me quieren regalar algo. Vanne hizo muchas preguntas. Y dice. ¿Tienes algún libro que nunca pensaste que te podría gustar? Y lo logró. Y sí, justamente fue La ciudad de las esfinges de Jaime Alfonso Sandoval. Ella me lo enseñó. Yo tenía muchos prejuicios sobre la literatura infantil en ese momento. Y no pensé que me fuera a gustar un libro para niños. Ya saben. Me gustó mucho. Me encantó. Sigo leyendo a Jaime Alfonso Sandoval. Y de ahí fue como abrir una puerta a la literatura infantil mexicana. Y ahora soy fascinada. Y es como de las cosas que más disfruto leer. También pregunta. ¿A qué autora, autora te gustaría conocer en persona y ser BF? Pura gente muerta. Inés Arredondo, Silvia Plath. Salinger y Barguen Goitia. Y pregunta. ¿Estudiar letras te dejó satisfecha? Y también eso me lo preguntaron los chicos del canal Ficciones. Es una respuesta muy larga. Si les interesaría saber como el chisme de cómo fue mi experiencia estudiando literatura. Pues me pueden escribir acá abajo. Y consideraré hacer un video más largo explayándome y contándoles el trauma. Pero la respuesta es sí y no. Sí, porque en cuatro años tuve la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Que es leer y aprender de literatura. Conocí muchas cosas que no hubiera conocido si no hubiera estudiado literatura. Pero me dejó insatisfecha porque el programa de la facultad en la que yo estudio se especializa más como en lingüística. Y a mí no me interesa la lingüística. Perdón, amigos lingüistas. También mi área de interés en la literatura es la literatura latinoamericana del siglo XX y XXI. Y nosotros llegamos como hasta el siglo XX y hay una embarrada toda agacha. En mi facultad hay maestros que son malísimos, malísimos dando clases. Y los compañeros suelen ser muy nefastos. Así que eso fue lo malo. Shoshana pregunta. Yo quiero saber cuál es la edición más viejita que tienes. Y es esta. Es un recetario de 1905. Trae recetas prácticas para las señoras de la casa. Y son recetas súper complicadas. Como que para 15 personas. Y de que vas a cocinar lomo y cerdo en escabeche y cosas así. Y pues es la más viejita. No es literatura propiamente, pero es mi libro más viejito. Frida pregunta. ¿Qué autores chidos o libros conocí por la carrera? Tipo que nunca hubiera llegado a ellos de otra manera. Todo el bloque de literatura medieval fue para mí una revelación. Y definitivamente nunca hubiera leído literatura medieval si no hubiera estudiado literatura. ¿Qué más? Muchos poetas españoles de siglo XX, de inicios del siglo XX. No los hubiera conocido yo creo que tampoco si no hubiera estudiado letras. Esos no los conocí por la escuela propiamente, sino por algunos compañeros. Y pues son los que se me vienen ahorita a la mente. Alberto Martínez pregunta. ¿Aproximadamente cuántos libros en tu biblioteca tienen rastros de chetos colmillo? Muchos. Todos los que he leído, yo creo. De chetos colmillo, chetos puff, chetos de todo tipo. Y en especial este. No se ve, ahí se ve. Chetos clásicos. Y este libro justo me lo regaló él. Jesús pregunta. ¿Hay libros que no acabaste de leer? ¿Por qué? Y lo pide en formato APA. Ya tengo un video hablando de eso. También les dejo el link acá abajo. Pues no los leí porque básicamente me aburrieron. Pero si quieren más chisme, pues acá les dejo el link. Tion Alejandro pregunta. ¿Un autor de novelas mexicano contemporáneo que recomiendes? Mi recomendación siempre va a ser Ferdana Melchor. La está rompiendo y tiene mucho talento. Hay algunas cuestiones que ya comenté en el video pasado. Pero yo se las recomiendo bastante. También sería Alayde Ventura. Que también está haciendo como un hitazo en este momento. Ahorita mis dos neuronas colapsaron. Pero si les interesa también puedo hacer un video de eso. Dejé para el final dos preguntas que estaban un poquito más complejas que las demás. Y que requerían que pensara un poco más. Y que cuando las leí me hicieron un colapso en la cabeza. Porque ya verán por qué. La primera es ¿En qué momento crees oportuno para un lector inicial leer a James Joyce? Y bueno, esta pregunta me causó mucho conflicto. Porque aunque no lo dice tal cual. Este tipo de cuestiones de qué se debe leer, cómo se debe leer, cuándo se debe leer. Ya saben ustedes que a mí en lo personal me desagradan mucho. Soy como una persona más de que cada quien lea lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y porque lo que sea. Entonces, no sé. Cuando la leí dije como, pues que lo lean cuando quieran. Esa fue mi respuesta inmediata, ¿no? Y sí, eso. Pues que cada quien lea cuando quiera, cuando se sienta listo. Puedes acercarte a cosas súper complejas a los 10 años. Obviamente no las vas a entender. O tal vez sí, porque eres un genio. Pero pues sí, que cada quien haga lo que quiera. Y ahora sí la última pregunta que requiere que mi cerebro piense un poco más. Es, además de razones académicas, ¿por qué hay literatura considerada como de menor clase? Asumiré que razones académicas se refiere como a razones estructurales en la composición del relato, el cuento, la novela, el libro. Y bueno, pues yo creo que son razones sociales. Todas las literaturas que están emparentadas o muy ligadas a sectores sociales marginados o minorías suelen verse con mucho desdén desde la academia y desde la alta cultura. Y yo siento que sí, los sociales como justo el motivo principal porque la gente desdeña ciertas literaturas. Eso pasa con la literatura infantil, juvenil, que se suele creer como que este sector, pues, ¿qué de complejo va a tener un libro infantil y juvenil, no? O con las literaturas de las periferias, con las literaturas indígenas. Y creo que ya. Wow, estoy muy contenta de que lo logré. Creo que el video no quedó tan largo como pensé que iba a quedar. Porque ya saben que a mí me encanta hablar y hablar y hablar. Yo de verdad podría pasarme cuatro horas hablándoles de libros y literatura y experiencia lectora, etcétera, etcétera. Pero, pues nada, intenté ser muy breve y concisa porque luego no se quedan a ver mis videos hasta el final. Si quieren que me extiendan alguna respuesta o si quieren algún video de alguno de los temas que toqué hoy en particular, me pueden escribir acá abajo y pues ya iré planeando algún video en particular de lo que les interese. Y pues nada, redes sociales, mi wishlist de Amazon. Ya abrí TikTok, les dejo acá abajo mi TikTok. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Adiós.